Muchas gracias. Saludo a todos ustedes. Tratando de responder directamente las interrogantes que nos convocan hoy día, partiríamos por señalar de que el modelo actual es fruto del término de otro modelo anterior de capitalismo. Un capitalismo que se llamó en su momento de industrialización sustitutiva, de protección de la industria nacional, etc. Y donde el Estado tenía un gran peso en la economía y los trabajadores de una manera u otra, con mayores o menores posibilidades, participaban en las estructuras políticas del país. Ese modelo se termina en Chile por lo menos en gran parte del Cono Sur con los grupos militares y se presenta una nueva situación tanto en lo económico como en lo social, que es la forma en que hoy día se presenta esta contradicción, o las formas que adopta. En primer lugar, podemos decir que pasamos de ese modelo de capitalismo a un modelo mucho más agresivo de desarrollo transnacionalizado del capitalismo monopólico. ¿Qué significa en concreto esto? Significa, por ejemplo, el fin al chipartismo, es decir, el Estado desaparece de las relaciones laborales, desaparece de la mediación entre el capital y el trabajo, aparentemente desaparece, pero en el fondo sigue muy omnipresente. Se termina con el proceso de desindustrialización. Se abre un proceso de desindustrialización con lo que significa el término del cierre de gran parte de lo que constituyó la base económica de un modelo que avanzó en la industrialización del país hasta la dictadura militar, desde más o menos la década del 30. Se produce también una agudización muy fuerte en la distribución iniquitativa del ingreso. Los trabajadores participaban antes del golpe en más de un 50% del Producto Interno Bruto. Hoy día lo hacen en un tercio. Y los bienes sociales, es decir, la seguridad social, la salud, la educación, la previsión social, la vivienda, pasan a constituir elementos del mercado, se privatizan. Y lo que nosotros llamamos, mal llamamos Estado empresario, es decir, hay prohibición absoluta de que el Estado intervenga en la economía. El Estado no puede intervenir en la economía porque está prohibido incluso constitucionalmente. Entonces estamos frente a un Estado que es mucho más, estamos frente a un modelo de capitalismo mucho más agresivo. El capitalismo financiero es enormemente más agresivo que las otras formas, que las otras estructuras capitalistas que conocimos hasta ahora. ¿Qué efectos, podemos decir, ha tenido por lo menos hasta ahora sobre el sindicalismo? Primero que nada, obviamente, el cambio en la composición de la clase trabajadora, es decir, hay una situación. Se desplazan algunos sectores que eran básicos en la clase trabajadora y se incorporan unos nuevos. Desaparecen, obviamente, el peso de la clase trabajadora vinculada a la industria y aumenta enormemente el peso de los trabajadores vinculados a los servicios, particularmente el comercio. Cambia también la estructura desde el punto de vista de los sexos, o sea, se comienza a incorporar mucho más fuerte la mujer al trabajo. Y se produce un proceso de proletarización creciente de lo que hasta ahora nosotros conocíamos como las profesiones liberales o capas medias urbanas que comienzan a proletarizarse, incluso a estructurarse sindicalmente. Esto significa, por otro lado, una disminución de la tasa de afiliación. La tasa de afiliación se baja de más de un 30% a un 15% aproximadamente, dependiendo la época que tomamos para medir. Se florece el paralelismo, se sentía el paralelismo bajo la cobertura de la libertad sindical, cuestión absolutamente falsa. Lo que se hace bajo la libertad sindical, bajo la aparente libertad de constituir sindicato, lo que hago yo es destruir las fuerzas del sindicalismo. Está el punto de que cada día hay estadísticas que demuestran que los sindicatos son cada vez más pequeños en su representatividad. Aumenta el número de sindicatos, pero baja el número de afiliados. Y obviamente la clase obrera pierde su capacidad de autotutela de sus propios derechos. O sea, tiene que siempre estar buscando en los tribunales, en los servicios de fiscalización u otras medidas la solución a sus conflictos. No es capaz ella de resolverlo directamente. Como otrora lo hacía. Respecto a la identidad clasista, digamos, breves cosas. Primero, hay un proceso de despolitización. No en términos de que los trabajadores dejen de militar o participar en los partidos, sino que en términos de que la clase trabajadora deja de tener un proyecto político histórico de transformación social. La CUT antigua, la Central Unitaria Única de Trabajadores, tenía un proyecto de revolución social, económica. Esta actual estructura sindical todavía balbucea este proceso. No lo declara. No hay una... El sindicalismo actualmente no tiene un proyecto político de transformación social y económica del país. Eso es lo que yo quiero decir. A pesar de que hay posibilidades, hay organizaciones sindicales que lo plantean, pero no es mayoritario, no es un consenso, no es el eje a través del cual se construye el sindicalismo hoy día. Son otros los ejes que se permiten para tales efectos. Se desarrolla la informalidad laboral, que es una palabra que en el fondo encubre un proceso mucho más complejo y terrible, que es la exclusión de sectores importantes de la población, que pierden su capacidad laboral. La deslaboralización de las relaciones. Hay un sector cada vez más fuerte, la población, que debe subsistir mediante el ejercicio de comercio precario, trabajo doméstico y otras formas menores. Constituyen formas de sobrevivencia. Pérdida, obviamente, de los niveles de organización, de relación, de consistencia, a lo que es una condición de trabajador y, lamentablemente, este sector poblacional, esta parte de la población chilena, tiende a, producto de la pérdida de sus vínculos reales, tiende a perder también su identidad de clase. Mucha de ella, por ejemplo, vota por la UDI, que es la expresión de la dictadura en el actual periodo. Hay también, lamentablemente, una tendencia que se abre paso dentro del sindicalismo, que yo lo llamaría genéricamente como post-marxismo, que es la idea de que ya la lucha de clases es como que hay que irla más o menos conteniendo, más o menos disminuyendo, más o menos controlando, porque en realidad hoy día importan más las luchas culturales, valóricas, institucionales, y, por tanto, la lucha de clases, y, por tanto, el movimiento sindical, y, por tanto, la clase trabajadora no son hoy día la centralidad de lo que pasa en nuestra sociedad. ¿A qué nos lleva la...? ¿Cómo avanzamos en la construcción de identidad clasista? No es fácil decirlo, pero por lo menos pudiéramos indicar dos o tres ideas. Primero, la necesidad de que la clase de trabajadores y sus organizaciones retomen la iniciativa histórica y la centralidad política y social. Es decir, se hagan cargo las contradicciones generales de la sociedad, no ya tan solo de aquellas que afectan a sus afiliados. Hoy en Egipto había una tendencia muy grande a que el sindicalismo solo se mueve por sus afiliados, pero no se hace cargo de los problemas generales de la salud, de la vivienda, de la seguridad social, en fin, de los temas que sufre la mayoría de la población. Y hoy día, por tanto, eso va en contra de la vinculación entre el movimiento sindical y las luchas sociales. Lo otro es que, y es muy difícil, es fácil decirlo, pero es tremendamente complejo, es que se tiene que desarrollar una nueva identidad de clases en las actuales condiciones, una nueva identidad de clases trabajadoras en las actuales condiciones. No podemos seguir pensando en la identidad de clases propia del periodo de la industrialización. No tenemos que pensar en la identidad de clases propia de las actuales condiciones. Hay otra clase, hay otra composición de clases y, por tanto, también hay otra necesidad de identidad. Para terminar, propuestas programáticas que debe asumir el movimiento sindical, nos atrevemos a proponer, lo decíamos ya, el que el movimiento sindical no solo asuma las posiciones de sus integrantes afiliados formales, sino que asuma los problemas generales de los trabajadores. A través de ello, pueda avanzar en su presencia y fortalecimiento político y social. O sea, hay que superar las tendencias al corporativismo. Y, obviamente, hay que ganar más en lo que podríamos decir la autonomía del sindicalismo. Es decir, en términos de que los intereses de clases, si bien las organizaciones sindicales pueden participar en alianzas políticos y sociales, la identidad de clases debe mantener su independencia. Más o menos eso es lo que yo quisiera dejar planteados como parte de este debate, estimados compañeros. Gracias. Gracias.